El festival se va a realizar el domingo 15 de diciembre en un horario de 20-30 horas que es después de la misa que se realiza todos los domingos frente al templo como siempre y bueno, esperamos que sea una linda noche para poder aprovechar el momento Sí, esperemos que el tiempo acompañe como lo suele hacer todos los años, por suerte nos decían fuera de cámara que ya están abiertas las inscripciones, hasta cuándo hay tiempo para quienes quieran participar Sí, ya las inscripciones van a cerrar el día 10, todavía tienen tiempo de inscribirse tenemos varios grupos ya inscriptos, más de 6, así que bueno, esperamos que a través de este medio pueda llegar a toda la audiencia y están a tiempo para inscribirse Invitar también a que se animen la gente que quiera participar, cantar, no es ningún concurso ni nada sino simplemente preparar el corazón para esta fecha tan importante que es la Navidad y que podamos cantarle a esa Navidad Así que si hay alguno que le gusta cantar y tiene alguna duda, que se anime La idea justamente es libre para todo el mundo que quiera participar, no hay requisitos Hay algunas bases, sí, que tenemos como para organización que otra cosa pero si quisiéramos poner un requisito sería que la música que vamos a cantar sea navideña o referida a la Navidad o algunos valores de la Navidad Exactamente Porque bueno, es el objetivo que nos convoca Pero después de eso, las bases son unas cuestiones más organizativas, de tiempo, de cada grupo y demás Pero bien En cuanto a los obsequios que se entregan esa noche, sabemos que todos los años, bueno, se realiza una recorrida por los comercios sangerlinos que quieran donar ¿En esta oportunidad se va a realizar de la misma manera o hay algún cambio referido a ese tema? Como todos los años hay un bono contribución que va a tener un valor de 25 pesos que va a salir a la venta después de las misas Nosotros siempre vendemos hasta la fecha del festival Así que a partir de la semana que viene ya van a estar a la venta Y bueno, siempre los sorteos son con el aporte de negocios de la localidad, de empresas de la localidad Siempre vamos a pedirles a ellos Bueno, este año hicimos un cambio porque la situación no es fácil para nadie y no queremos agobiar a nadie Así que los invitamos a que aquel comercio que quiera participar pueda acercar algún regalito para sortear esa noche a la Secretaría de la Parroquia o a alguna de nosotras que somos las referentes o nos avisan y los pasamos a buscar La idea es que se sume la gente que colabore, que participe y también que colabore desde lo que pueda Desde lo que pueda Nosotros contamos todos los años que, bueno, lo que se recauda con el servicio de buffet y con la venta de los numeritos siempre es para colaborar con alguna actividad de la parroquia Hace dos años que venimos colaborando con los baños que gracias a Dios están terminados, quedaron muy lindos y bueno, es un orgullo para todos poder colaborar desde lo poquito que podemos hacer con las actividades de nuestra parroquia Recordamos entonces el próximo 15 de diciembre ya tiene fecha el festival de la canción navideña y hasta el 10 las inscripciones para los interesados Y para acercar algún obsequio es hasta esas mismas semanas Sí, hasta ese mismo, el sábado anterior al festival nosotros siempre organizamos los obsequios y los premios, así que hasta ese sábado nos avisan a Carolina en la parroquia le pueden avisar y nosotros lo vamos a buscar Marisa Fischeri que también está con nosotros en el equipo nosotras dos, bueno, este año estamos sumando gente al equipo porque éramos medio reducido para trabajar así que bueno, bienvenido sea también eso Le invitamos a toda la comunidad a que participe, a que colabore de este gran evento que como todos los años se organiza frente a la parroquia de nuestra ciudad y es siempre todo un éxito ¡Suscríbete al canal!